Hace algunas semanas se hizo viral una mujer que venía de paso por México con la caravana migrante proveniente de Honduras, luego de que despreció un plato de frijoles al comparar la comida con lo que le sirven a los cerdos. Como era de esperarse ante la sensibilidad del público, los duros comentarios no se hicieron esperar y la red se llenó de insultos por parte de los internautas para la hondureña. A pesar de que días después la mujer se arrepintió y pidió disculpas al pueblo mexicano, los insultos no se detuvieron, sin embargo, ella contra todo pronóstico y malos deseos logró llegar a los Estados Unidos y parece que las cosas comienzan a cambiar. De acuerdo con el portal Milenio, Miriam compartió una imagen en la que aparece comiendo en un bufet de comida china, en compañía de su hermana y varios menores en Dallas, Texas. El usuario identificado como Eddie comenzó a declarar su amor en la caja de comentarios, y dijo, yo la perdono y bien arreglada es hermosa. Enseguida, no conforme con lo publicado, Eddie fue más allá de lo normal, Miriam, mándame un mensaje para darte mi número de celular. Me gustas, no me importa tu pasado. Finalmente, Eddie le hizo una propuesta sorprendente, me gusta esa hembra. Miriam, mándame una invitación, soy trailero y te llevo donde tú quieras. Hasta el momento no se sabe si Miriam ha respondido a las intensas declaraciones de este pretendiente, pero muchos están de acuerdo en que se merece una oportunidad en el amor. Con información de Milenio, Instagram y la neta noticias, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments